Hola mis amigos todos los que están, estamos viendo las flores de los árboles, también, está muy bonito por cierto, que bonitas flores que están, mira que bonito todo lo de arriba, feliz inicio de semana, feliz lunes, inicio de semana, muchas bendiciones de cada uno de ustedes amigos, estamos filmando un hermoso video por acá, de las florecitas de los árboles, que bonito se ve mis sueños, mira nomás, mira esas florecitas, que hermosa, que hermosa se ven de verdad, por allá están viendo una pareja que están escondidas en las flores, ahorita flores por cierto, así que saludos para todos los personas que van a estar visualizando este video, estamos filmando por acá, ya que es el tiempo de las flores de los árboles, para los que son de Guatemala se parecen ciriguela pero no es ciriguela, muchas bendiciones a todas las personas, muchas bendiciones a todas las personas, que bonitas flores por cierto, que bonitas flores por cierto, nos vemos en la siguiente programa, vamos a ver, vamos a ver, Gracias por ver el video.